Tiene la palabra el señor Hernández Alcojor. Gracias, presidente. El pasado 9 de junio se celebraba de manera telemática el Pleno de Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León, a la que asistió la señora consejera de Empleo e Industria, la señora Amigo, poniendo de relieve el papel esencial de las cámaras en el desarrollo de la comunidad e invitándoles a participar activamente en la reconstrucción de Castilla y León. Pues bien, señora consejera, ¿qué actuaciones tiene prevista su consejería en relación con la Cámara de Comercio de Ávila? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Empleo e Industria, la señora Amigo Piquero. Gracias, presidente. Buenas tardes. Pues como usted bien sabe, es al Consejo de Cámaras y a los empresarios agulenses a los que corresponde dar los pasos necesarios para sacar adelante la Cámara de Ávila. En todo caso, les hemos trasladado al Consejo de Cámaras todo el apoyo desde la consejería, desde este Gobierno, para que la Cámara de Ávila efectivamente tenga un futuro. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Hernández Alcojóz. Lo primero, señor Amigo, me alegra de verla aquí de nuevo. La situación de la Cámara de Comercio de Ávila representa un caso llamativo de mala gestión de su directiva y falta de control de la Junta de Castilla y León, que nos lleva a poder decir que a día de hoy esa institución está muerta y enterrada, ya que cerró sus puertas en enero del 2019 tras 119 años de historia. El motivo no es otro que poder hacer frente a las deudas contraídas con la Seguridad Social, con la Agencia Tributaria y, sobre todo, lo más importante y lo más grave, las deudas contraídas con sus extrabajadores ante el impago de sus salarios. Como consecuencia de dicha situación, se ha producido a subastar el edificio que ha albergado la entidad cameral por un importe de 1.511.000 euros. Subasta esta que ha sido paralizada en dos ocasiones por la Junta de Castilla y León, alegando que era un bien de interés cultural al existir unos escudos de interés histórico-artístico. En definitiva, tras casi dos años de la clausura de la actividad de la Cámara, desde la Junta de Castilla y León, en opinión de este procurador, no se ha trabajado como la situación lo requiere. Cabe recordar que las Cámaras, a pesar de ser organismos independientes y soberanos, como acaba de decir usted, señora consejera, son corporaciones de derecho público cuya tutela por ley ejerce la Junta de Castilla y León, en nuestro caso, a través de la Dirección General de Comercio. Llegado a este punto, lo que a este grupo le preocupa son las intenciones que la Junta tiene respecto a esta institución. En primer lugar, respecto a dar solución a la subasta del edificio que permita a los extrabajadores cobrar los salarios que se les debe. Y, en segundo lugar, respecto al esfuerzo para conseguir resucitar dicha Cámara de Comercio, que permita realizar las actividades de apoyo al emprendimiento y a la competitividad empresarial. Durante la pasada campaña electoral para las elecciones autonómicas y locales, todos los grupos políticos nos entrevistamos con representantes del Consejo Regional de Cámaras y, de ahí, ellos arrancaron nuestro compromiso para que pudiéramos solventar su problema. Pues bien, ha pasado ya un año y medio de las elecciones, de las corporaciones nuevas, la constitución de las mismas y todo sigue igual. Y todo ello, a pesar de los mensajes de apoyo no solo de usted, señor amigo, sino también del propio presidente de la Junta, ya que recientemente, en el mes de septiembre, se firmó un protocolo donde se movilizarán, así se dijo, tres millones de euros para, entre otras cosas, apoyar las funciones esenciales de las Cámaras. Medidas, todas ellas, encaminadas a dar mayor protagonismo en el inicio del curso. Por tanto, señora consejera, de este procurador lo que le pide es que no copie la pasividad del Ayuntamiento de Ávila, de la Diputación Provincial y de los grupos que lo sustentan y que sea usted la que actúe y, sobre todo, actúe porque no es a la Cámara de Ávila la única que está en esta situación. La Cámara de Valladolid parece que sigue los pasos de la misma. Por tanto, le ruego, repito, que actúe y demos una solución para que cobren los trabajadores y para que los empresarios de Ávila, que la verdad lo necesitan en esta época, puedan actuar y acogerse a las actividades y a las actuaciones y el apoyo de la Cámara de Comercio. Y, como dice el refrán español, hechos son amores y no son buenas razones. Tome nota. Gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra la consejera de Empleo e Industria, la señora Amigo Piquero. Gracias, presidente. Mire, para la Junta de Castilla y León, para la Consejería de Empleo e Industria, es incuestionable el papel que tienen las Cámaras de Comercio como asesores de todo el tejido empresarial de Castilla y León. Tanto que, efectivamente, en el 2018, como usted bien sabe, se aprobó una ley de cámaras en esta Cámara, en las Cortes de Castilla y León, que atribuía al Consejo de Cámaras las funciones de representación, administración de las cámaras de la comunidad en el supuesto de suspensión de sus órganos de gobierno. No es la consejería, es el Consejo de Cámaras el que ejerce las funciones de la Cámara de Ávila. Las funciones de la Cámara de Ávila públicos administrativas, como son la emisión de certificados de exportación o la gestión en el vivero de empresas, se encuentran a día de hoy durante todo este tiempo garantizadas. Desde que se produjo esa suspensión, para el apoyo al Consejo en el desempeño de estas labores, se creó en su seno una comisión gestora en la que participan técnicos de la Dirección de Comercio y Consumo pertenecientes a la Consejería de Empleo e Industria que están colaborando y ayudando a que tenga viabilidad la Cámara de Ávila. Mire, le recuerdo que esa ley que ustedes aprobaron en las Cortes es la única de toda España que garantiza la viabilidad financiera, la suficiencia financiera para las cámaras de Castilla y León. Es la única de toda España que financia las cámaras de Castilla y León y hasta día de hoy, desde esa fecha, hemos puesto solo desde la Consejería de Empleo y de Industria 3 millones y medio de euros para la estructura y colaborar con las propias cámaras. Pero es que encima este año hemos además firmado un convenio y cada consejería va a colaborar con las cámaras de comercio en diferentes actividades. Respecto a la Cámara de Ávila, mire, usted no sé si conoce la ley, pero las administraciones públicas no pueden entrar en subastas. Al ser una entidad de derecho público tendríamos un derecho de retracto. Es lo único que podemos hacer. O sea, tenemos que esperar a que finalicen las subastas porque las administraciones públicas no pueden participar en las subastas. Por otro lado, al ser una entidad de derecho público tampoco nos puede vender directamente el edificio. O sea, que cuando usted viene aquí a criticar que no hemos hecho nada, primero preocúpese de enterarse si realmente hemos colaborado o estamos colaborando activamente con el Consejo de Cámaras para que la Cámara de Ávila tenga un futuro y tenga viabilidad. En todo caso, le digo que efectivamente las cámaras, el mayor problema que han tenido fue desde 2010, cuando presidía Zapatero, cambió la ley de cámaras y eliminó el recurso cameral. Eliminó el recurso cameral. Y eso ha producido que muchas cámaras tengan verdaderos problemas financieros, alguna de las que ha nombrado usted. Entonces, afortunadamente sí que le digo que la situación patrimonial de la Cámara de Comercio de Ávila nos permite mantener nuestras esperanzas en que tiene futuro. Que la gestión de la Cámara que se ha encomendado al Consejo de Cámaras en cumplimiento de lo previsto mantiene sus actividades, que la realización de las funciones público-administrativas están garantizadas y que la situación patrimonial de la Cámara, teniendo en cuenta a día de hoy que cuenta con un patrimonio mayor que su pasivo, nos hace pensar que tiene futuro y tiene viabilidad. Ahí estaremos y pueden contar, desde luego, con esta consejería y esta consejera. Muchas gracias. Gracias.